Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo solucionar el error de Fortnite de si el Easy Anti-Cheat no está instalado o no lo tenemos en el ordenador, ¿vale? Yo si le doy ahora mismo a jugar al Fortnite, ¿vale? Vais a ver lo que me sucede. Nos sale aquí lo del Easy Anti-Cheat, ¿vale? Y no está instalado, ¿vale? Error al iniciar. Bueno, pues vamos a solucionarlo sin ningún tipo de problemas. Automáticamente me lleva de nuevo aquí a Epic Games. Pues vale, nos vamos a biblioteca y nos vamos aquí al Fortnite a los tres puntitos horizontales que tenemos aquí. Después nos vamos a ir al apartado de gestionar y nos vamos a ir a verificar archivos. Esto lo que va a hacer es que va a analizar qué archivos nos faltan. Nos va a detectar el Easy Anti-Cheat, ¿vale? Mientras tanto lo que vamos a hacer es irnos de nuevo a los tres puntitos aquí que tenemos. Y nos vamos a ir, mientras tanto vamos a tener que esperar, pero lo podremos hacer también es buscar la ubicación que tenemos en Fortnite. Como ahora mismo no podemos hacerlo, nos iremos. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es esperar a que se nos complete la verificación de todos los archivos del juego, ¿vale? Vamos a esperar a que nos llegue al 100% y vamos a seguir con los siguientes pasos. Una vez que ha solucionado esto, ¿vale? Que ya se ha terminado de actualizar correctamente, nos iremos de nuevo aquí a la parte de gestionar. Y vamos a abrir la carpeta de donde tenemos el Fortnite, que es esta de aquí, ¿vale? Que la tenemos justo aquí. Vamos a entrar en Fortnite Games, en Binaries, en Win64 y vamos a bajar, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el anti-cheat, vamos a ejecutarlo como administrador y cuando ya lo tengamos, lo que vamos a hacer es irnos también a este de aquí y vamos a hacer lo mismo, ejecutar como administrador. Entonces ahora seleccionamos el Current Game 217, Servicios, Reparaciones, Se ha instalado con éxito, Acabar y ahora vamos a irnos aquí abajo a Fortnite Launcher o si no nos podemos ir también al iniciador aquí en Epic Games y le vamos a dar a entrar. Vamos a darle en ejecución y como vemos pues ya me está conectando al Fortnite sin ningún tipo de problema, ya se nos ha solucionado el problema de él y si anti-cheat no se encontraba instalado. De todas formas, si no te funciona, me lo dejas en comentarios y seguiré investigando a ayudarte a solucionar este problema. Así que suscríbete y deja un like.